SONIDO Ok Cámara Acción ¿Y a usted cómo le decía? Mi foquita me acurruca un poco insegura Me ama, me abraza, me besa, me dice viejito Mi gorda me excita, me atiza y me llena de encantos Cuando mueve sus caderas despierta la fiera Las flacas que me perdonen es una cuestión de gusto Nuestro amor el sillón apurados locos de pasión Es la musa que amo la vida, una hermosa canción Uno no viene a este mundo solo para morirse Viene a vivir, ser feliz, a bailar y a reírse Su boquita sabe a fresa, su blanca piel huele a rosa Me suspira al oído y me pide palabras de amor La pasión nos envuelve en un baile de nunca acabar Mi foquita me acurruca un poco insegura Me ama, me abraza, me besa, me dice cochino Mi gorda me excita, me atiza, me lleva al delirio Cuando mueve sus caderas despierta la fiera Las flacas que me perdonen es una cuestión de gusto Nuestro amor el sillón apurados locos de pasión Es la musa que amo la vida, una hermosa canción Uno no viene a este mundo solo para morirse Viene a vivir, ser feliz, a bailar y a reírse Es como un mágico Su boquita sabe a fresa, su blanca piel huele a rosa Me suspira al oído y me pide palabras de amor La pasión nos envuelve en un baile de una hermosa canción Borrachos de amor, bailar y bailar La pasión nos envuelve en un baile de una hermosa canción La pasión nos envuelve en un baile de una hermosa canción